Que este 2018 sea un año en donde podamos continuar juntos en este quehacer diario, en este no solamente el hacer sino el poder comunicar más. Nosotros vamos a trabajar sobre una nueva concepción de lo que es el ejercicio de la gestión municipal que tiene que ver con sistemas de transparentación de cada una de las informaciones mucho más amplio, con programas mucho más ambiciosos, que tienen que ver con poner a nuestra Municipalidad de Hernando en uno de los sitios más importantes que tiene que ver con el poner a disposición de la gente muchísima información que antes sin ingresar o venir a un Consejo Deliberante o a un Tribunal de Cuenta o solamente revisar lo que es la documentación normal de un municipio no había accesibilidad. Hoy por hoy el Internet, el poder colgar en páginas web, nos van a permitir tener acceso a toda una información que se va a digitalizar. No es algo de un día para el otro, nos va a llevar mucho tiempo, pero hacia eso vamos. Vamos hacia una Municipalidad sustentable, una Municipalidad que tiene que ver con una ciudad que va a buscar el estar dentro de los municipios con mayor capacidad tecnológica que tenga el país. Por eso hemos firmado convenios con programas nacionales como Ciudad Digital que nos permite ingresar a todo este tipo de programas que hacen nada más y nada menos que tenemos que tener el público, el ciudadano tenga mayor capacidad de poder informarse de las acciones de todos quienes estamos en gestión, desde el intendente hasta todo el personal que participa en una gestión. Así que, bueno, eso va a abrir otro gran desafío que es el ponernos, no solamente nosotros, sino como gobierno, sino también el ciudadano en un punto importante en donde va a poder tener mucho más conocimiento a dónde van a parar sus impuestos, qué se gestiona, qué se hace, qué no se hace, qué llega, qué no se llega y la función de cada uno de nosotros. Aprovechar para desearles a todos ustedes que tengan un año hermoso, que lo compartan en familia, que aprovechen de disfrutar los tiempos y dedicar tiempos que a veces son escasos pero podemos con la calidad superar los tiempos en horas, ¿no? Es decir, dedicar calidad de tiempo y no cantidad significa muchísimo para nuestras familias. Esto yo lo digo porque lo sufro cotidianamente, en casa, con mis dos hijos y seguramente con mi esposa y seguramente ustedes lo harán lo mismo con cada uno de ustedes, del patrimonio familiar que cada uno tiene, ¿no? Les deseo que sea un año con muchísimo amor, con muchísima paz, con muchísimo trabajo, que los desencuentros, si hay desencuentros, seamos capaces de sentarnos a la mesa del hogar y a muchas veces poder discutir los distintos puntos de vista que por ahí a nosotros quienes nos toca gestionar o están en la gestión por ahí nos sentimos como que no escuchamos lo que querríamos escuchar y eso también forma parte de nuestro aprendizaje. Agradecidos cuando nos hacen una crítica y sepan a veces esperar a que nosotros sepamos aceptar esa crítica y poder encontrar una respuesta positiva o tal vez que dé la explicación válida para que tenga un sustento real a la hora de poder dar una respuesta. Y sepan que, bueno, este intendente es un intendente que le gusta muchísimo generar acciones, estar permanentemente generando innovaciones, generando obras públicas nuevas, generando acciones nuevas y en eso los invito, los invito a ayudarnos a transmitirle a la gente este, yo le digo chip, hace mucho que adopte esta palabra del chip, que creo que es más, que es nada más y nada menos que es la ganas que le ponemos, la pasión que le ponemos para ver un Hernando distinto, que me toca estos dos años que quedan de llegar a conducirlo, pero lo importante es que nuestra ciudad, nuestra gente entienda de una vez por todas que no hay otra manera que poniéndole muchísimo entusiasmo a lo que hacemos y lo que hacemos cada uno de nosotros es tan importante para sumar a este gran país que está necesitando muchísimo del empeño que pongamos cada uno en la tarea que hagamos. Y eso es fundamental para generar lo que estamos viendo. Yo lo veo, mucha gente lo ve, hoy estamos en otra situación, en otro país, en otro contexto, hoy estamos bajo una lupa importante que es la que la gente que hoy tiene buenas decisiones y realmente toma mucho valor del esfuerzo que nosotros hacemos, redobla la apuesta por nosotros y nosotros no podemos defraudar eso. Entonces, para lograr esto, para lograr que se llegue a un éxito, es realmente generar un trabajo en equipo. Por eso no nos vamos a cansar de incentivar al trabajo en conjunto, en equipo. Se puede pensar distinto, se puede opinar distinto, pero el objetivo es siempre el mismo, es lograr el bien común, lograr cambiar la calidad de vida de la gente, ver que nuestros vecinos tengan todos la misma calidad de servicios. Y, por sobre todo, este es un objetivo fundamental. Nosotros tenemos muy claro que el crecimiento, el desarrollo de una ciudad, por más pequeña que sea, va de la mano de un trabajo en equipo, de un trabajo en conjunto, de un trabajo como un Estado. Y en eso es lo que tenemos que tratar de colaborar todos, de generar el gran Estado, para que todos tengamos respuestas en donde podamos preguntar. Es ciudad extenso, pero nada, quería aprovechar esta noche, este lindo encuentro, que es justamente a principio de año, en enero, cuando todo el mundo está de vacación y nosotros estamos acá. Desearles que tengan un muy feliz 18, y repetirles nuevamente, besos enormes a sus familias, por sobre todas las cosas, y nos encontrará este 18 trabajando juntos. Nada más.